A ver, a ver mi chulas, hoy haremos un champurrado, que mira, hasta te vas a chupar los bigotes, ya que ya se vino el frío Y pues en vez de estar una plasta ahí en el sofá, yo me sonraje a hacer un champurrado, sonraje el pajar, aquí le voy a decir cómo estamos Y lo primero que hará es sonrajar dos tazas de agua, así, hirviendo, dos de estas Una vez que ya lo miró así, va a agarrar un piloncillo de estos así brillosito Opa, anoche, o como se lleve ese telebrejero, yo le digo piloncillo, larguilo ahí Ya que el telebrejero está hirviendo, también va a agarrar un trozo de canela de esto, así, lo va a agarrar Y enseguida se lo va a agarrar así a martillazos, para que se vaya deshaciendo este telebrejero, mi olla está chueca Ya que ya lo tiene allí listo, se va a agarrar una de estas, de la tablilla de la abuelita ¿Quién no se acuerda de la abuela? Allá lo hacía uno en el rancho mucho Y enseguida la va a dejar así, sígale meneando, porque si no la menea, se le va a cortar y no le va a salir Y este telebrejero irá, ucha, ucha, ay mi hume Y una vez que usted miró, que ya el telebrejero de la abuelita puso esa chocolate y se deshizo Entonces viene lo mero bueno de sonrajarle la leche, vamos a ver Enseguida va a agarrar un galón de leche de este, mira, que chula, me veo de roja, mira, ay mi hija Y no venga a decir que no, porque sabe que sí, va a agarrar un galón de leche Si busca de la que es roja, pues le va a servir mejor, porque sale más espesito Yo no la veía, nomás por eso agarré esta, sonraje, vamos Entonces ahí se lo va a agarrar y le va a sonrajar la leche, así, mire Ahí va a depender de que usted quiera hacer, yo por ejemplo voy a hacer, no voy a hacer tanto Luego no, se lo van a tragar y me voy a tragar yo toda la semana y pues no quiero Y ya empieza a menear y a menear Entonces va a agarrar una taza así de estas que diga hola bonita No de aquellas, bonita me lo lenga, una de estas y un telebrejero de estos para echarle la harina Y no es harina, yo me confundí, es maicena Y le va a sonrajar dos de estas, una, pues dos, así, harta Enseguida con esta melolenga le tiene que ir echando agua, así Y lo va a menear y tiene que hacer agua fría, porque si le echa caliente se le va a hacer un cochinero, un batidero Así, mire, bátala para que no se le haga bonas, bátale, bátale Seguir acá a este telebrejero, no afloje, no afloje, sígale meneando Conviértase en pulpo, porque si se le pega ya no le va a salir, es un cochinero Va a dejar así, que le dé unos tres herbores, ay a ver si no se metiera este telebrejero ¡Usa! ¡Usa! ¡Ay, ay, 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 deja mejor le apago Y enseguida viene lo mero bueno, ahora sí, le va a ir poniendo la maicena Pero así, mire, poco a poquito, como en forma de hilito Y váyale moviendo, porque si se lo echa todo junto, viera que cochinero se hace y se pega Y es un telebrejero, así, poco a poquito, feliz, feliz Afloje de estarle moviendo, mire, y ahí se va espesando, mire, poco a poquito No le vaya a sacar la canela, muévale, porque ahí van las bolas ya en chinga, muévale, muévale Este ahí me quedó, mira, qué chulada, ahí no la vaya a quitar la canela Y ahora sí va a agarrar la taza melolenga esta, mire, y se lo va a empezar a servir Ay, me van a hacer falta los panoís y tamales, me van a hacer falta Ay, asira, qué rico champurrado, chulada Ay, qué va mi champurrado, pero nada, me detiene No le voy a tragar con pan, mira, me gusta que se da la taza así Ay, me tomé lo rico Ay, me tomé lo rico Ay, me tomé lo rico